Estás escuchando lo más nuevo y lo mejor Solo aquí con DJ Lina Que alguien me diga ¿Cómo se quitan estas ganas de que vuelvas? No sé cuánto va a durar y me está tristeza Sin tu amor estoy perdiendo la cabeza Quiero olvidarte Pero lo intento y más te sigo recordando No sé cuántas lágrimas porque he llorado Cuanto hay dolor la solución son unos grados Y ya estaba por ti Con la mujer y barrina de esta tierra La que perdí por no saber quererla Daría mi vida solo por volver a verla Y ya estaba por ti Con el amor más grande de mi vida Por más que intento tus besos no se me olvida Aunque me acabe mil botellas de tequila Y esto va por ti Para que sepas que te quiero todavía Seguimos conquistando realeza del bravo Y ya estaba por ti Con la mujer y barrina de esta tierra La que perdí por no saber quererla La que perdí por no saber quererla Daría mi vida solo por volver a verla Y ya estaba por ti Con el amor más grande de mi vida Por más que intento tus besos no se me olvida Aunque me acabe mil botellas de tequila Y ya estaba por ti Para que sepas que te quiero todavía Todavía